Bellas estrellas Al caer las ondas de ambas entre las dos Una de ellas seguió por el camino que el sol le dio de gloria Y a la otra le honoró castigo de dolor por su admisión Bailas lo cuyo corazón se lenta con su enorme virtud Con su mano su coraje evaló El valor que ve sus penas hoy se ve Como un amaro ha sido el caro Desde el siluoso de Ya No 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 El viajero seguirá Y se encuentra con cosas que van más allá de lo bizarro Engendros que desafían a la realidad A ese hombre que tomó Sus miedos le atribuye una gran alma de oro Y hace que ella conoció y todo comenzó Lucha contra el amor Y el telón se empieza a levantar Luchando la batalla sin fin Y destellas y sus vidas a chocar Recordando así los días del pasado Que las fuertes ven, es un justo futuro Descensinos los romper Dos destinos cuyo lazo Simplemente no pueden romper Dos hermanos cuya guerra Las generaciones pasarán Al hombre cuyo corazón se calienta con su enorme virtud Por su mano su coraje emano El valor que desespera hoy se ve Como un amaro El telón se empieza a levantar Y el telón se empieza a levantar Luchando la batalla sin fin Y destellan sus dos vidas a chocar Recordando así los días del pasado Que las fuertes ven, es un justo futuro Que la suerte esté, es un justo futuro El telón se empieza a levantar